White Diamond Si tú te quedas conmigo Todo lo malo lo entierro Me acostumbro a estar contigo Como la bala en el hierro Y si te vas yo me voy detrás de ti Porque eres la única que me hace feliz La única que me hace sentir Si tú te vas, juro que yo me voy detrás Lo digo de verdad, todos los malos los dejé atrás Si tú te vas, juro que yo me voy detrás Lo digo de verdad, todos los malos los dejé atrás Si tú te vas a hacer a por algo Baby, tú te has pegado un call si quieres algo A todas esas no las de porque las parto Tengo pila cash que era en parto Con el demonio tengo un pacto Soy demasiado bella con las impactos Ando a tirarle que si me nace yo te rato Haciendo billetes desde los velocirratos Si tú me estás mirando como yo te miro a ti Aquí sobran los comentarios, aquí no hay nada más que decir Niña, déjate llevar, desahógate encima de mí Que si te digo la verdad yo quiero que sea pa' mí Y vamos a bailar como hay que bailar Tú ponte adelante, a mí déjame atrás Con esa cintura nomás que te quieras dar Mami, con cualquier piquete tú te ves fenomenal Pase lo que pase Yo siempre estaré aquí pa' concederte un baile Me han dicho que tiene novio, que no tiene clase Si quieres yo le doy clase pa' que te guayes Si tú te vas, juro que yo me voy detrás Lo digo de verdad, todo lo malo lo deje atrás Si tú te vas, juro que yo me voy detrás Lo digo de verdad, todo lo malo lo dejo atrás Hoy vamos a perrear como se supone Porque si tú te vas, me dolié con cojones Yo no es que no soy romántico, no compro flores Pero sí que te compré con dones de sabores Tú tienes marido, pero escondido tú te ves conmigo Si lo ves, dices que somos amigos Cuando lo hacemos pro de los vecinos Da igual que el mundo se acabe si tu culo está a mi lado Ahora que ya no soy pobre, echo de menos mi pasado La lealtad que sea, el amor es sobrevalorado Y yo no soy tan malo como te habían contado Así que guayeteo, vente que a las otras la bloqueo Aquí están los reyes de perreo Ella me llama Piedemann por cómo la oyeo Por cómo la bellaqueo Así que guayeteo, vente que a las otras la bloqueo Aquí están los reyes de perreo Ella me llama Piedemann por cómo la oyeo Por cómo la bellaqueo Pase lo que pase Yo siempre estaré aquí pa' concederte un baile Mami, yo que tienes novio que no tienes clase Si quieres yo le doy clase pa' que te guayes Si tú te vas, juro que yo me voy detrás Si tú te vas, lo digo de verdad To' lo malo lo dejé atrás Si tú te vas, juro que yo me voy detrás Lo digo de verdad To' lo malo lo dejé atrás Dímelo, Chus La mafia, el amor Oma monte Jambé El juguete de tu muñeca Ay, ay, ay Mua I tell you baby mama on you I baby music I tell you baby mama on you I tell you baby mama on you